Pasa palabra, Ana Guerra arrasa y realiza casi una prueba entera ella sola. La cantante confesaba estar nerviosa antes de empezar pero, para sorpresa para muchos, hizo la prueba letra a letra casi del tirón. Ana Guerra o, más bien, Ana Huor es una de las triunfitas de la última generación de mayor éxito y así lo avalan las decenas de millones de visitas de sus dos únicos trabajos publicados hasta el momento, lo malo y ni la hora. Muchos la juzgan por su despampanante físico y su sobreactuada personalidad pero, esta vez, le tocó a los haters cerrar sus bocas ante la inteligencia mostrada por la Canaria en una de las pruebas de pasapalabra. Ana Guerra acudía por primera vez al exitoso concurso de Telecinco presentado por Christian Galvez y no lo hacía sola, sino acompañada de su compañera de OT-2017, Nerea Rodríguez. Las dos concursantes del Talent Musical se estrenaban en el programa con muy buen pie, tanto es así, que Ana Huor logró completar la primera prueba casi ella sola. Pero la Canaria, antes de comenzar con la primera prueba, letra a letra, admitía estar bastante nerviosa y le intentaba pasar la pelota a su compañera, puede empezar Nerea, a lo que la catalana le respondía con un tajante, no, no soy del equipo naranja. Por su parte, el presentador intentó aliviar los nervios de la cantante aprovechando para dar a conocer lo gran admiradora del formato que es Ana Guerra, si tienes hasta los juegos de mesa. Finalmente, ambas lo hicieron bastante bien y se ganaron la admiración de las redes. Los triunfitos salen hasta en las preguntas de pasapalabra. El fenómeno OT 2017 ha sido tal que hasta llegó a uno de los enunciados de pasapalabra. Laura, una de las concursantes del formato familiar y sobrina de uno de los concursantes más míticos del concurso, José Manuel Lucía, tuvo que hacer frente a la siguiente pregunta, se ha confirmado que Cepeda, de OT, ha sido pillado C en plena calle. La reacción de los fans del talent musical no tardó en llegar y cientos de tuits elogiaron al programa de Galvez por introducir una pregunta sobre los triunfitos.